El nuevo Hotel Fariones es una de las instalaciones turísticas de la isla más demandada en estas navidades en Lanzarote. A pesar de los reveses turísticos por la pandemia, el hotel del Grupo Rosa va a superar el 60% de ocupación desde hoy, 24 de diciembre, hasta el 6 de enero. El director del hotel, Íñigo Martínez, se mostraba satisfecho con esta ocupación para una fecha que si no fuera por el virus, estaría posiblemente con el cartel de lleno. La expectativa hace unos días era muchísimo mejor, ahora mismo es un poco menor, lo cual no quiere decir que no tengamos una muy buena ocupación y que estemos muy orgullosos de cómo está evolucionando el hotel. En general, el Hotel Fariones está teniendo una muy buena aceptación de los clientes que ya han disfrutado de algunos días de descanso en estas instalaciones, entre ellas la reina emérita de España, Doña Sofía. Sobre todo, valoran la oferta gastronómica que está abierta también al público lanzaroteño. Estamos muy por encima del 9 y todos los comentarios son muy positivos y la gran mayoría de ellos destacan la calidad gastronómica del establecimiento. Según fuentes de Asolán, el último revés del Reino Unido va a provocar que la ocupación en estas Navidades sea muy baja en los hoteles que siguen abiertos. La media ocupación no superará el 30% de las camas turísticas puestas en el mercado, que no superan el 25%. La alta ocupación del Hotel Fariones en Navidad se debe a que se trata de unas instalaciones nuevas y destinadas a un turismo de calidad, dispuesto a pagar para celebrar estas fechas tan señaladas fuera de su residencia habitual en un destino seguro, dado la baja incidencia de COVID-19.